Hola Camilistas, bienvenidos a este tu canal de Youtube. Queremos saber tu opinión, si la has visto o la vas a ver. El próximo miércoles 10 de enero del 2024 se estrena en Antena 3 los dos primeros capítulos de la serie Camilo Superstar. En abierto para que la vea toda la gente. Puedes opinar de la serie y dejarnos aquí tu opinión. Camilo Superstar en abierto en Antena 3 Televisión el próximo miércoles a las 22.45 horas 10 de enero del 2024. Única emisión, capítulos 1 y 2, miércoles 10 de enero a las 22.45 en la cadena española Antena 3 Televisión. Camilistas, en este tu canal de Youtube te informamos de todo y queremos que nos des tu opinión sobre la serie Camilo Superstar. Gracias amigos.